vivimos en un mundo muy rápido en donde nuestro tiempo vale oro los accidentes están a la orden del día una taza de café se derrama en tu sala el colchón de tu cuarto se ha vuelto el centro de reunión de tus hijos tu perro tu gato y hasta tu marido se han encargado de robar la estética a lo que es tu confort estás pensando en dar en adopción a tus hijos y secar a tus mascotas y rifar a tu marido para de sufrir a sus órdenes tiene la solución para ti muebles limpios como nuevos todo el año en cualquier situación y en cualquier tamaño en tu casa y en tu auto ni ácaros ni bacterias ni agentes extraños limpieza artesanal tipo americana a conciencia como la haría mamá productos biodegradables cepillado suave y sanitización con vapor y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!